A partir de este momento empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Amables y respetados oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todo, la radio pública, muy buenos días. A partir de este momento les traemos todos los hechos noticiosos de la Cámara Alta del Congreso, del programa institucional Voces del Senado. Hoy es domingo 12 de marzo, quiero saludar a todos los oyentes que nos escuchan a través de las 51 emisoras de la Radio Nacional de Colombia. Soy Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, y en cabina me acompaña Carlos Alberto González, periodista de la Mesa de Trabajo de Voces del Senado. Carlos Alberto, buenos días. Hola Diego, muy buenos días para usted, también para nuestros oyentes, que cada sábado, cada domingo nos sintonizan a partir de las 7 y 30 de la mañana aquí en este programa, su programa Voces del Senado. La invitación para que nos acompañe también desde cualquier lugar de Colombia y del mundo, a través de nuestras redes sociales en Facebook, Senado Colombia, y en Twitter, arroba Senado Gopco. Este programa es iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, en la Secretaría General Gregorio Elhash Pacheco, y en la Dirección Administrativa Astrid Salamanca Mrain. Bajo la dirección de quienes habla, el jefe de prensa Diego Fernando Monroy, producción de Jorge Gutiérrez y Johnny Torres, en la coordinación nuestra bella Maric Zapardo. Aquí están los titulares en Voces del Senado. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. A plenarias de Senado y Cámara, paso proyecto del Estatuto de la Oposición. Alianza Colombo-Italiana comparte conocimientos que permiten buscar nuevos tratamientos para contrarrestar la enfermedad del cáncer. La alianza es liderada por el senador de Opción Ciudadana, Antonio Correa. Hoy, 11 de marzo, es un día histórico para los habitantes del municipio de Gramalote, en norte de Santander, que fue arrasado en el 2010, desapareció del mapa. Muchas familias ya empiezan a alistar trasteo para el nuevo Gramalote. A través de alianza con la Universidad Libre, se busca que tradiciones indígenas no desaparezcan. Sucre celebra sus 50 años de vida político-administrativa e, históricamente, también se realiza por primera vez la cumbre de gobernadores nacionales en el municipio de Coveñas. Expertos en temas de corrupción participaron en el foro Ante la corrupción, ¿qué? Este fue liderado por el senador del partido de la U, Jimmy Chamorro. En la nueva sección Cara a Cara, el senador Alexander López habla sobre su gestión realizada en beneficio de las madres comunitarias. Aquí inicia Voces del Senado. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Después de 26 años, el Congreso de la República avanza en la discusión de proyectos como el Estatuto de la Oposición, el cual fue presentado innumerables veces sin tener éxito alguno allí en el Legislativo. La periodista Maric Zapardo amplía la información. Para el senador Roy Barreras, poniente a la iniciativa, el proyecto de Estatuto de la Oposición permite a los partidos políticos contar con mayores herramientas para desarrollar su labor. A esta iniciativa solo le faltan dos debates, uno en Senado y otro en Cámara de Representantes. Escuchemos al senador Roy Barreras. Los partidos, movimientos políticos que no gobiernan, ahora tendrán unos instrumentos para que su voz sea respetada. Como hijo del proceso de paz, este proyecto de ley cambia la oposición armada por una oposición desarmada y pacífica, pero con garantías. Estos son los avances concretos del proceso de paz de la vaga. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que esta aprobación es de gran importancia para el país. Puntualizó que las FARC se desarmarán para convertirse en partido político sin armas, por lo que hay que brindar todas las garantías. Y desde el punto de vista político, como lo contempla el punto 2 de La Habana, es esencial expedir el Estatuto de Oposición, reformar la organización electoral colombiana. Fueron dos de los temas donde discutimos mucho en La Habana la necesidad de un salto cualitativo de la democracia colombiana. Por su parte, el presidente de la Comisión Primera, senador Carlos Fernando Motoa, indicó que la aprobación de esta norma es algo con que el Congreso estaba en mora y es un avance para la democracia del país. Una norma que estaban esperando hace muchos años los colombianos y los partidos políticos, una discusión amplia que creo no se ha terminado. Aún hay muchas proposiciones, muchas dudas sobre ese Estatuto de la oposición. ¿Continuará la plenaría del Senado? ¿Continuará la plenaría de Cámara? Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Carlos Alberto y cambiemos de tema y hay que tocar un tema bastante importante que es el tema de la salud en el país. Y hay muchas falencias y vacíos en algunos tratamientos en el tema del cáncer. Por ello, una delegación médica científica de Italia estuvo de visita en el Congreso de la República, esto con el fin de estrechar alianzas de cooperación internacional en política pública y académica en las áreas de la salud. El senador de Opción Ciudadana, Antonio Correa, impulsor de este encuentro, destacó el apoyo científico de Italia para nuestra ciencia médica. La periodista Carolina Martínez nos amplía la información. Así es, compañeros de cabina. El congresista Correa del partido Opción Ciudadana destacó la visita de la delegación de Italia para continuar con la formación médica y celebró que Colombia pueda recibir este tipo de ayudas para mejorar el sistema de salud en el país, especialmente en tratamientos para combatir el cáncer. Es una importante visita que viene haciendo la academia y la parte científica de Italia, buscando brindarle a nuestro país cooperación internacional, la educación médica continua en las universidades públicas en la etapa de formación, sino también en el apoyo a todo lo que tiene que ver con la política pública, académica y técnica en favor del cáncer en nuestro país. En pocas palabras, que el país no debe tener IPS de garaje para atender una problemática que es maltratada, atenta contra la vida de los pacientes y que requiere toda la debida atención con calidad y por supuesto con la más alta tecnología y con la más alta eficiencia médica y en este orden de ideas no se puede improvisar en el país. Por su parte, el médico italiano Italio Bianchi, director general del Instituto Nacional de Tumor, manifestó que el cáncer es una enfermedad mundial que afecta a todos y esta alianza permite compartir conocimientos para buscar nuevos tratamientos. En cada parte del mundo, tres o una o dos personas, cada 10 mueren por cáncer. Entonces, el problema es mundial. No existe un problema que tenemos en Italia, un problema que tenemos en Bogotá, un problema que tenemos en otra parte. Por eso, porque un problema especial que es mundial, es necesario tener estrategias que no sean solo locales. Por eso, nuestra idea de internacionalización es para compartir la conocencia. Diego, ¿se acuerda usted del municipio de Gramalote que fue arrasado por el Cerro de la Cruz? Se vino encima, arrasó. Este pueblo desapareció literalmente del mapa. Pues mire, le cuento que cuando estuve de periodista en los medios de comunicación, fui al municipio de Gramalote. Después de muchos ires y venires, el gobierno nacional les cumplió la promesa de reconstruir el pueblo. Un pueblo que, por una falla geológica, fue borrado del mapa del departamento de Norte de Santander. ¿Qué noticia me tiene para estos habitantes? Sí, resulta que ahora ya, después de estos siete años, el gobierno ha transformado, ha venido trabajando allí para la reconstrucción de Gramalote, en la vereda Miraflores. Ya las familias, por lo menos 50 familias, empiezan ya ese trasteo, esa transición para este nuevo pueblo. Lo importante ahí es reconstruir el tejido social, Carlos Alberto, porque la memoria del pueblo no se pierde, pero el tejido social y todo lo que tiene que ver con las familias que estaban arraigadas en este municipio, tiene que construirse poco a poco. Por eso, la periodista Marisa Pardo, de Voces del Senado, habló con los senadores sobre esta importante noticia para el municipio de Gramalote. Frente a la entrega de estas viviendas, hay posiciones a favor y en contra de cómo ha avanzado el proceso. El senador conservador, Juan Manuel Corzo, indicó que ha habido improvisación y demoras en la entrega de las viviendas. Hay un poco de desorden, hay un poco de diferencias con el alcalde, pero yo creo que es un tema de orden de cómo se entregan las viviendas. Ha habido desorden en la ubicación de quienes tenían casas anteriormente, un sitio donde lo tenían y se han entregado en desorden. Por su parte, el senador liberal, Andrés Cristo, señaló que la demora había sido en primer lugar por la ubicación de los terrenos, pero lo más importante es que por fin esas familias tendrán un techo digno donde refugiarse. No fue un proceso fácil, entre otras cosas, todo lo que ocurrió frente a los predios, frente a los territorios, demoró por más de año y medio de estas condiciones y volver a iniciar la reconstrucción de un pueblo que es patrimonio de Norte de Santander. Yo creo que sencillamente lo que viene es actualizar, traer a la gente que está allá con muchas ganas de ver cómo quedó finalmente Gramalote nuevamente o cómo está proyectado ya con todas sus condiciones. Yo creo que no vienen problemas, yo creo que sencillamente las cosas normales, la gente que quiere obviamente estrenar nuevamente o estrenar su pueblo tan querido y tan necesario para nosotros también en Norte de Santander. Diego, la violencia está generando desplazamiento de indígenas hacia las urbes y esto tiene grave riesgo. Podría extinguirse no solo su dialecto, también sus tradiciones, sus culturas. Por eso la periodista Carolina Martínez está hablando con algunos senadores al respecto de este tema. Preocupado por esta situación, el senador Marco Aníbal Avirama, en alianza con la Universidad Libre, busca la conservación de las tradiciones, dialectos y sobre todo el manejo de las plantas medicinales y de los productos derivados de estas, con las cuales se hacen medicinas alternativas para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Bueno, hay alrededor de unos 15 grupos indígenas que han ido siendo diezmados, sobre todo la gente que estaba en la selva y que ha ido siendo tomada por colonos. Hemos pedido la protección del gobierno y el Ministerio de Gobierno se ha comprometido a salvaguardar estas regiones porque tenemos alrededor de 108 lenguas distintas de comunidades indígenas y los afros tienen una riqueza muy grande, no solamente en idiomas propios, naturales de sus comunidades, sino en sistemas propios de salud que son de una importancia grandísima en este país, que nosotros mismos como indígenas desconocemos porque la misma institucionalidad nos ha mantenido separados, marginados. El pueblo inga por medio de Oscar Bastides hace un llamado al gobierno nacional, pues están perdiendo sus tierras. 35 de sus compañeros indígenas han fallecido en la ciudad de Bogotá y el restante no tiene una calidad de vida digna. Pues afortunadamente nosotros no hemos perdido del todo, pero sí estamos perdiendo la tierra. Lamentablemente por eso nos ha tocado salir a las ciudades, armar vida acá y no como quisiéramos estar en nuestra tierra. Sí, nosotros estamos hace más de 100 años, fuimos los primeros que se constituyeron como cabildo indígena, estamos posesionados ante la Alcaldía Mayor de Bogotá y registrados ante el Ministerio del Interior. Pero necesitamos atención del gobierno. Tenemos 35 muertos desde 2012 aquí en la ciudad y nadie nos ha puesto atención. Yo sí quiero aprovechar este momento para que los honorables senadores nos puedan ayudar. Y desde allá nos echen una mano porque no queremos que la gente se siga muriendo, no queremos que la gente se siga yendo de esa manera. Hace más de 100 años el despojo territorial, la cauchería y muchos otros factores. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Carlos Alberto, hoy hablemos de una celebración en Voces del Senado y esta tiene que ver con el Departamento del Sucre que conmemora sus 50 años de vida política administrativa. Y esta celebración estuvo precedida por el gobernador del Departamento, Edgar Martínez Romero. Actividades religiosas, culturales, deportivas, un desfile militar y por último una ofrenda al mariscal Antonio de Sucre en la Plaza Caribe de la Gobernación fueron los actos que se realizaron el 1 de marzo. Varios senadores estuvieron en esta celebración y allí estuvo Melissa Pestana, quien elaboró el siguiente informe. El 18 de agosto de 1966, Sucre nació como departamento. Ese día se dividió del Departamento de Bolívar y obtuvo su independencia. Sucre está conformado por cinco subregiones, el San Jorge, la Sabana, la Mojana, Montes de María y el Golfo de Morrosquillo. Este departamento es uno de los más representativos a nivel de la costa caribe colombiana por su diversidad gastronómica, cultural, ganadera y próspera en agricultura. Hoy sus 50 años se celebran con mucha alegría, pero más que esto, los dirigentes se proponen como retos y desafíos un nuevo renacer, libre de corrupción, con ansias a seguir creciendo económicamente para el desarrollo y mejor calidad de vida para sus habitantes. El senador Antonio Guerra de la Espriella felicitó al departamento y mencionó que se encuentra en deuda con todos los sucreños, pero que día a día trabajan para su mejoramiento. Evidentemente estamos en la celebración de los 50 años de creado el departamento de Sucre, fecha en la cual recordamos no solo a quienes fueron los pioneros y a quienes gestaron y lideraron lo que hoy se conoce como el departamento de Sucre, que evidentemente ha tenido un desarrollo importante en muchos aspectos, particularmente en lo social y en lo económico, pero que aún estamos en deuda con la ciudadanía, que creemos que el grado de desarrollo después de 50 años debe ser mayor al que hoy tenemos. Por ello, enfrentamos el reto de que los próximos 50 años le dejemos a las generaciones actuales y futuras un departamento con todas sus potencialidades desarrolladas y en pleno funcionamiento. En el marco de la celebración de los 50 años también se llevó a cabo la cumbre de gobernadores nacionales en el municipio de Coveñas. Históricamente, por primera vez, esta cumbre se deja a cargo de la gobernación de Sucre, la cual tuvo una acogida exitosa. En este evento estuvo el vicepresidente Vargas Lleras, 28 gobernadores y algunos senadores. Se debatieron temas de infraestructura vial, posconflicto y turismo. El senador Antonio Guerra afirmó que los gobernadores piden respeto por la autonomía regional. Insisten en la descentralización, quieren que se les respete los recursos de regalía que le corresponden a las regiones y que no se les eche mano, particularmente a los de ciencia y tecnología, por parte del gobierno central y que el gobierno los atienda más en términos de recursos para el mejoramiento de las vías terciarias. La senadora Yamina Pestana del Partido Conservador asistió a la cumbre de gobernadores e indicó que ha sido una de las más acogidas en cuanto al interés y a la asistencia de los gobernadores. Sostuvo que el tema de infraestructura fue muy dialogada debido a la poca inversión que se le hace a esta y felicitó a Sucre en sus 50 años. Tuvo muchos acontecimientos importantes, fue una cumbre que dentro del marco de los 50 años pues se hablaron diferentes temas. Entre los más importantes y creo que podemos resaltar es la parte de infraestructura en todos los departamentos, especialmente en el departamento de Sucre, donde la infraestructura es muy poca. Y de igual forma se habló mucho, esta cumbre se hizo en el municipio de Coveñas, en Golfo Morroquillo. Estos gobernadores quedaron muy impresionados, de igual forma que el vicepresidente que estuvo acompañando en esta conmemoración, Germán Vargas, también estuvo allá. Entonces creo que quedaron impresionados del gran potencial que tiene esta región, la economía que se puede fortalecer a través del turismo, de unas playas hermosas, creo que son las mejores playas que hay en el país, son las playas de Coveñas y desafortunadamente no se le ha explotado, no se le ha invertido el recurso que realmente debería invertírsela a esta región. Por su parte, la senadora sucreña María del Rosario Guerra mencionó varios retos importantes para el crecimiento del departamento, dentro de los que se encuentra la lucha en contra de la corrupción, el buen manejo de recursos públicos y la generación de buenos empleos. Son muchos los retos que tiene Sucre para los próximos 50 años. El primero, la lucha frontal contra la corrupción. El buen manejo de los recursos públicos, el nombrar personas honestas, competentes, que permitan que esos recursos que se han recibido puedan llegar y tramaterializarse en el bienestar de los sucreños. El segundo gran reto es generar empleo digno en Sucre. La informalidad en Sucre es muy alta, ronda alrededor de un 60-70 por ciento y la gente, los jóvenes, necesitan tener un empleo digno, un empleo formal. Tercero, la recuperación de la salud. El sector salud en el departamento está totalmente rezagado y necesitamos que vuelva a tener una atención que ameritan los sucreños. El cuarto gran reto que tiene nuestro departamento es abrirle oportunidades a los jóvenes, luchar frontalmente contra el consumo de drogas psicoactivas y luchar frontalmente contra la agresión. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Oiga, Carlos Alberto, y quiero hablar de un tema que día a día crece como una bola de nieve y es el tema de la corrupción. Diego, y es que mire que este tema tiene permeado todo ahora con este escándalo de Odebrecht que se ha destapado tanta cosa y es una espiral que día a día se está llevando más de un funcionario y desfuncionario, personajes de la vida política. Y ese va a ser la bandera política y la bandera de los próximos candidatos presidenciales porque el tema de la corrupción está permeando todos los sectores. Le cuento que con la asistencia de varios expertos, entre ellos el ex vicefiscal general de la nación, Jorge Fernando Perdomo, el ex procurador Jaime Bernal Cuellar, se realizó el foro denominado Ante la Corrupción ¿Qué? que fue liderado por el senador del partido de la U, Jimmy Chamorro, que indicó que no es un foro más, sino que a través de este se busca establecer mecanismos que permiten detectar de qué manera se puede prevenir que este flagelo se pueda extinguir y combatir en la sociedad. Marisa Pardo estuvo presente en este foro. El objeto fue conocer diferentes puntos de vista frente a cómo se puede prevenir el flagelo de la corrupción y este no siga ocupando los primeros lugares en Colombia. El congresista Chamorro indicó que es necesario evitar escándalos como los de Odebrecht, Reficar y otros. Los cuales le han hecho mucho daño al país, por lo que instó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de corrupción. En este momento lo que vemos es que está aflorando muchas cosas, muchos temas se están aflorando frente al tema de la corrupción y creo que esto está llevando a que otros ciudadanos, otros colombianos y colombianas, comiencen a poner en conocimiento de las autoridades colombianas, sobre todo ante los entes de control, diferentes o presuntos o posibles actos de corrupción que pueden estar ocurriendo. Por supuesto, los que están ocupando la primera línea tiene que haber el caso de Odebrecht, Reficar, entre otros. Claro, el tema de Odebrecht es un tema muy grave. Cada vez se está siendo más escandaloso, cada vez se está extendiendo más. Los tentáculos parece que son más de lo que hubiéramos pensado. No solamente necesitamos Odebrecht qué es lo que se puede hacer frente al tema de perseguir este tipo de crímenes, de investigar y eventualmente condenar a aquellos que incorran en este tipo de actos, sino también de cómo prevenir estos hechos que sucedan hasta el futuro. Porque ya creo que los colombianos están hastiados de toda esta situación y lamentablemente esto va generando o puede generar un caldo de cultivo donde se ha favorecido un populismo en Colombia. Ya sabemos lo que puede ocurrir con eso, al traer una experiencia que tenemos aquí con nuestro vecino de Venezuela. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Diego, hoy estamos estrenando sección en el programa de Voces del Senado. Se trata de la sección cara a cara que va a tener a lo largo, al transcurso de esta iniciativa, pues el correr, el desfile de varios senadores en este programa. ¿Usted a quién nos tiene hoy como invitado, Diego? Carlos Alberto, pues tenemos al senador del pueblo democrático, Alexander López. Senador, gracias por estar en los estudios y en los micrófonos de Voces del Senado. Y quiero hablar con usted porque en días pasados en la plenaria del Senado usted realizó un importante foro sobre el tema de las madres comunitarias. Muchas gracias de nuevo y bienvenido. Y cuénteme un poco de qué se trató este foro. Bueno, Diego, muchas gracias. Efectivamente fue una audiencia en el marco de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. En esa audiencia abordamos la problemática de la niñez en Colombia, que es atendida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Atendimos también la problemática en materia laboral de más de 65 mil madres comunitarias en el país. Lo primero que tengo que decir es que en esa audiencia reporté un caso supremamente grave y es la situación que en ese momento vivía una mujer y sus tres hijos, que estaban en un caso grave de desnutrición. Ese día jueves le notifiqué desde las 9 de la mañana al ICBF, al Ministerio de Salud, la gravedad de la señora María Cristina Puchaina y de su hijo José Wilmer Puchaina, quienes habían sido trasladados por una madre comunitaria desde una ranchería de La Guajira al hospital de Maicao. Estas dos personas, la mamá y el niño, fueron trasladados, pero en el hospital de Maicao le dieron de alta a la señora, no entendemos por qué. El niño lo dejaron hospitalizado en cuidados intensivos. La señora siguió en su evolución, la llevaron para la casa. Yo le insistí a la madre comunitaria que la llevaron a un hospital en La Guajira. A los dos días fue recluida en la UCI en La Guajira, pero desafortunadamente el domingo en horas de la noche esta señora falleció. Senador, nuevamente falla el gobierno nacional a la audiencia que usted realiza. No viene la directora del ICBF, Cristina Plazas, quien es la directamente responsable. Eso fue muy grave además porque reportamos este caso ante funcionarios del ICBF. No vino la ministra del Trabajo porque íbamos a abordar los derechos laborales de las madres comunitarias. Las madres comunitarias están muriendo en los puestos de trabajo. Son mujeres de 80 años, de 85 años, de 75 años, que llevan más de 35 años en el ICBF cuidando a los niños en la zona más vulnerable de Colombia. No vino la ministra del Trabajo. Tampoco vino la directora del ICBF, quien es la responsable del cuidado y la atención de los niños. Por ejemplo, en esa audiencia se denunció no solamente la problemática de estas madres comunitarias, sino la de los niños. Mire usted que a un niño le tienen que dar cuatro raciones al día por 2.700 pesos. O sea, 2.700 pesos no alcanza ni para una Coca-Cola y un pan. O sea, realmente es un absurdo pensar que un niño de 0 a 5 años pueda ser alimentado con 2.700 pesos. O sea, la calidad de los alimentos que está llegando a estos hogares de las madres comunitarias es deplorable. En unas condiciones de descomposición, en un estado absolutamente inconsumible por parte de los niños o de un adulto. Tampoco vino la directora del ICBF a escuchar esto. Desafortunadamente, a ella solo le interesa la farándula, como lo hemos dicho nosotros. Esta es una señora que no tiene corazón ni tiene alma. La señora Cristina Plaza, desafortunadamente, es muy buena para hablar por los grandes medios de comunicación. Pero a la hora de atender la problemática de la niñez colombiana, realmente no tiene ningún tipo de competencia ni de pertinencia. Senador Alexander, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a hacer usted precisamente por las madres comunitarias y por la niñez en el país? Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a seguir defendiendo a la niñez en Colombia. Ese valor nutricional de 2.700 pesos, eso tiene que eliminarse este año. Justamente en dos semanas vamos a Washington. Este es un tema que lo vamos a presentar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la senadora Sofía Gaviria. Tenemos una audiencia para este tema de la población guayú, pero también para toda la niñez en Colombia. Mire usted, por ejemplo, que en el Acuerdo de Paz, alimentación diaria para un guerrillero son 84.000 pesos. La alimentación con la que nutren a un interno en una cárcel son 14.000 pesos. Y con las que también nutren a un soldado cuando está fuera de la base son 14.000 pesos. Y a un niño, 2.700 pesos. Aquí hay un escenario de absoluta desigualdad y de deterioro de las condiciones de los niños. Así que esa pelea la vamos a seguir dando. Lo segundo, en el tema de madres comunitarias, vamos a defender la sentencia de la Corte, la T480, que es una sentencia que le da los derechos pensionales, los derechos laborales y la retroactividad de los derechos económicos a todas estas 65.000 madres comunitarias. Eso permitiría que muchas de ellas se pensionen. Senador, un mensaje para las 51 emisoras que nos escuchan a esta hora y para las madres comunitarias que están conectadas con voces del Senado. ¿Qué decirles? Y esa voz de lento que usted les da, pues porque usted es una de las personas que más ha peleado por este tema en el país. Bueno, yo soy un defensor de los trabajadores y obviamente esta es una franja muy importante, diría hoy el sector más importante social que estoy defendiendo de trabajadores, especialmente porque son mujeres. Y son mujeres que la gran mayoría de las 65.000 madres superan los 55 años. Estamos hablando pues de una población vulnerable, estamos hablando de mujeres que le han cumplido a este país 35 años cuidando a la niñez. Yo creo que estos derechos ya se los ganaron. El mensaje que yo les envío a las madres es que resistan, que aguanten, que sigan cuidando a nuestros niños como lo hacen, con toda la dedicación, con todo el amor, con todo el corazón. Imagínese usted, cada madre de estas cuida a 14 niños en su casa. Ellas prestan su casa, tienen que pagar servicios, tienen que prestar la estufa, la nevera, el patio, las camas, la casa, toda su casa. Se la entregan a 14 niños para que esos niños sean protegidos cuando sus papás salen a laborar o a buscar el sustento para las familias. El senador Alexander López, senador del Polo Democrático, hablando en los micrófonos de Voces del Senado sobre la problemática que hay en el país con las madres comunitarias. Senador, muchas gracias por madrugar con Voces del Senado. Bueno, Diego, muchas gracias a ustedes, a Voces del Senado, a todos los colombianos y colombianas que a esta hora de la mañana nos están acompañando. Un mensaje pues de solidaridad, un mensaje pues de afecto y un mensaje pues también de que acompañen a estas mujeres que están en toda Colombia trabajando por la niñez y trabajando por un nuevo país. Un abrazo y feliz día para todos. Gracias, senador Alexander López, por visitar los estudios de Voces del Senado y a ustedes, amables oyentes, los invitamos a que nos sigan, nos sintonicen por la página web www.senado.gov.co. También a ver el noticiero del Senado en el canal Caracol todos los jueves a las 7 y 5 de la noche. Además, seguirnos a través de las diferentes redes sociales en Facebook, Senado Colombia y en Twitter, arroba senado.gov.co. Carlos Alberto y finaliza una emisión más de Voces del Senado. Este programa y otras noticias estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia. Los esperamos el próximo fin de semana a las 7 y 30 de la mañana con toda la información legislativa en Voces del Senado. ¡Feliz domingo para todos!